y vamos a preguntarle a Artemio López si también estuvo en la plaza y en todo caso qué lectura hace de la movilización del día de ayer ¿Cómo te va Artemio? Néstor Espósito y Luisa Balmaya Hola Luisa, hola Néstor, muy bien, bien bueno, cansaditos, ya estamos nosotros ya después de una movilización tenemos un día de recuperación yo por lo menos, ya más como antes que éramos todos los días movilizaciones ya hoy no podrían, pero me pareció algo espectacular un cambio de clima notable, gestos de unidad por todos lados y además, bueno, un despliegue organizativo yo te digo que las columnas que observé de la organización, la cámpora por ejemplo eran absolutamente comparables a las que teníamos en los años 70 o mayores, me parece que fue un mapa muy interesante acerca de cómo se compone internamente la coalición cuáles son las presencias territoriales más fuertes digamos, la impronta que tiene el kirchnerismo dentro de esta coalición que me parece muy impactante y a mi juicio, y ya es una reflexión personal debiera también reflejarse a la hora de las consultas y la construcción de una visión sobre todo en este año y el que viene que van a ser precisivos porque no olvidemos que tenemos una compulsa electoral clave donde ya se discute un cambio de gobierno sin un cambio de régimen y ahí yo creo que hay que poner todo el esfuerzo y la movilización mostró que hay un sector de kirchnerismo muy dinámico que ya se han tenido en cuenta a la hora de la decisión Martemio, buenas tardes estas muestras de unidad que viste ayer básicamente desde las bases de los sectores que se movilizaron ¿alcanza para enderezar el barco? Mirá, creo que es una condición necesaria no suficiente obviamente ahora hay que tomar decisiones que también modulen un cambio de rumbo en los señalamientos más concretos que han surgido como limitaciones de la política que se ha desarrollado hasta el momento a mi juicio lo más importante el tema de generación de empleo fue muy 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 importante por parte del gobierno hay más de 500.000 empleos generados 400.000 empleos formales estamos en los niveles prepandemia incluso superiores pero claro tenemos un problema de ingresos porque los salarios siguen siendo muy bajos con esto por si imagínate que la última información de la consultora P por Cula que dirige Emanuel Álvarez Agir muestra que el trabajo formal privado tiene un promedio de 107.000 pesos y una línea de pobreza metropolitana está en 85.000 el trabajador pobre es aquel trabajador que cumple las horas establecidas de trabajo está empleado formalmente ha reaparecido como una figura habitual en el mercado de trabajo argentino fue un invento de los años 90 obviamente Macri la profundizó y todavía no podemos resolverlo por ejemplo este aumento del mínimo no imponible que está en 33.000 va a llegar a 45.000 en diciembre bueno hoy 33.000 y la línea de indigencia de un hogar de 4 personas indigencia o sea lo necesario para comer para cubrir las kilocalorías necesarias para que el hogar tenga sobrevida esos 33.000 cuando se dé el ajuste pleno en diciembre y lo lleven a 45.000 el salario mínimo bueno esa va a ser la línea de indigencia un hogar de 4 personas 45.000 o sea es como una escalera mecánica al revés subimos, subimos, subimos pero en términos de ingresos no nos movemos entonces congelamos el patrón distributivo que hoy es uno de los más regresivos de que yo lo observo imagínate que hoy el 10% más rico toma el 33% del ingreso y el 10% más pobre el 1.3 sobre eso hay que trabajar y esa es la clave en términos también electorales si es que cabe hablar de la cuestión electoral a tanto tiempo de la elección pero la verdad que la elección de noviembre del año 2019 fue en ese sentido perdón del 2021 fue en ese sentido muy sí bueno le marcó el gobierno donde casi 4 millones de votos que acompañaron al oficialismo en 2019 por motivos fundamentalmente de ingresos insatisfactorios no lo hicieron sin apoyar a la coalición opositora se permanecieron ausentes de la elección hay que recomponer el frente de todo tal cual existió en 2019 también por abajo y que la base electoral nuevamente vuelva a ser amplia que fue en el año 2019 porque desde el punto de vista electoral el frente de todos ya se rompió la elección de medio mandato hay que reconstruirlo artimio bueno que los dirigentes tomen la decisión claro bueno los dirigentes tienen que tomar la decisión y obviamente tiene que haber medidas en consecuencia que modifiquen esta realidad algunos dirigentes están pidiéndole al gobierno que a ver meta el cuchillo a fondo de pronto uno dice de dónde va a salir el dinero digo el fondo también te está condicionando la guerra te está condicionando y vos tenés que tomar medidas allí que son de mayor profundidad y de mayor celeridad también porque no hay tiempo exactamente yo creo que hay que dar un shock distributivo obviamente el primer mecanismo que vas a tener que yo no soy economista ni me voy a meter en la discusión económica porque para mí la solución de estos temas es político y es lo que vos señalabas tomar la decisión de confrontar con los sectores que te hacen efectivamente este que el patrón de iniquidad distributiva se congele modificar la estructura impositiva si bien es a un mediano plazo hay que hacerlo mira el otro día estaba viendo que la presión impositiva en Argentina es del 28% sobre el PBI bueno Brasil tiene el 32% Uruguay el 30% ni hablemos de los países que los liberales normalmente nombran como ejemplos 46% del PBI 44% los escandinavos todos arriba del 45% hay mucho por hacer en términos de este sistema tributario pero como vos decís no hay tiempo y el gobierno tiene que hacer claramente una transferencia de ingresos muy importante en los sectores populares en el año 2021 se redujo el déficit fiscal en plena pandemia en Argentina eso este bueno después tuvimos las consecuencias que tuvimos en términos electorales todo ese tipo de cosas que de alguna manera las posiciones más si vos querés con una mirada distinta marcaron el caso de Máximo Kirchner cuando renuncia al bloque de diputados señalando que la discusión con respecto al fondo no fue la que debiera haber sido en un país en crisis nosotros nunca discutimos con el fondo con una realidad social tan compleja como la que tenemos me parece que esos señalamientos críticos fueron muy positivos e incluso fíjate que la masividad de la marcha y la amplitud de la convocatoria también se debe a que se dio lugar a que las miradas que no tenían una visión satisfactoria de la marcha de los acontecimientos fueran nuevamente convocados y se sintieran nuevamente protagonistas y contenidos dentro de este espacio yo creo que está muy bien que haya miradas diversas y que las miradas diversas se contengan dentro de un mismo espacio ahora esperemos que la dirigencia haya tomado nota de la masividad de la movilización de la importancia de la organización territorial bueno la campo obedece entre otras cosas a la conducción de Máximo y Máximo tuvo una posición muy clara con respecto a la negociación creo que todos deben tomar nota de que esa organización existe y que su opinión debe ser considerada porque esto es una coalición nadie está diciendo de que decida cualidadamente la decisión del presidente sí que se tome nota de las distintas opiniones y que se logre un acuerdo o un consenso más amplio que el que aparentemente se tuvo hasta hoy pero bueno vamos a ver tenemos todavía tiempo el frente de todos tiene muchísimas chances de ser competitivos y mejora la cuestión de ingresos no me cabe duda porque yo vuelvo a insistir el dato negativo fue que perdió las elecciones de medio mandato y eso nunca es bueno pero el dato positivo fue que la gente prefirió antes que votar a la Comisión Conservadora no participar de la elección como un modo de señalamiento de que el rumbo hasta el 2021 en términos de ingreso y de condiciones materiales de existencia digamos de vida no era el que se había comprometido en el año 2019 obviamente nadie desconoce la complejidad del momento la pandemia lo que implicó la herencia de Macri el gobierno estuvo vamos a ser sinceros remar en dulce de leche pero efectivamente hay que cambiar la perspectiva sobre todo en términos de ingreso para la población porque tenemos todavía un nivel inflacionario muy alto de alimentos vamos a estar orillando el 60% este año y bueno eso para muchos sectores de clase media media baja y sectores populares es decisivo como o la 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 Gracias.